Se dibuja la pieza de la manualidad que haremos. Podemos utilizar una navaja exacta, pequeñita, o tijera, lo que mejor nos convenga. Para hacer la pieza podemos utilizar cartón, metal, metal texturado o liso. Dibujamos en el material que nosotros en este caso utilizamos metal. C ROMA X X X X X Gracias por ver el video.